Bienvenidos al Bibliófilo. En esta época de final de año tenemos la manía, la necesidad de cerrar el año y de evaluar cómo nos ha ido. Por eso es que abundan tanto los videos que hablan de las mejores lecturas. Como ustedes saben, a mí no me gustan tanto los rankings, pero aprovecho esta ocasión para mostrarles el recorrido que hice en este 2023. Aquí solamente voy a destacar las lecturas que más me impactaron. Sin embargo, yo les recomendaría a ustedes leer constantemente y ver cómo cada libro contribuye con su pensamiento. Cada obra va dejando una huella, así como la obra que veíamos de los poemas, creo que eran los poemas de Yorgo Seferis, donde decía que el bosque queda con una forma que les dio el viento. Y reflexionábamos que ese viento son las palabras de las obras que leemos y van forjando esos árboles. Los van inclinando con el peso de su significado. Antes de iniciar, les cuento que estoy en la casa de mi mamá, en la que anteriormente era mi habitación y por eso encontrarán también unos libros y el cuadro de mi grupo favorito, The Doors. Sin más, inicio a contarles las lecturas que más me impactaron. Tenemos la metamorfosis de Frank Kafka. Obviamente es un clásico, pero me gustó mucho esa lectura porque recordé unas reflexiones que hacía gracias a que estaban anotadas y una pregunta muy singular que me surgió. ¿De por qué se transformó Gregorio Samsa? Esa pregunta fundamental la encontrarán en el video que hice y me gustan mucho esas conversaciones íntimas que hacemos con los autores. Ese es el objetivo de leer. Tener una conversación íntima con ellos. Preguntarles, ver si nos responden y si no, ejercitar nuestra mente para responder las preguntas de acuerdo a lo que el autor hubiera respondido. Otra de las obras que más me impactó fue la de Ewing Johnson con Era el año 1914 y Aquí está tu vida. Me gustó especialmente por un mito que logra desentrañar en las historias que va enlazando a la principal y es la historia de Elena. Esas mujeres que se ven abocadas a sufrir en la vida y con ese encadenamiento de sucesos que las lleva a veces por lugares insospechados y experiencias traumáticas. A lo largo de varios videos he venido recordándola y me parecieron muy profundos y memorables. También tenemos A Dios a las Armas de Ernest Hemingway y me ha gustado mucho la colección Orbis de los ganadores del premio Nobel porque me ha permitido conocer obras imprescindibles como la que les dije de Ewing Johnson o también otras más conocidas como esta de Ernest Hemingway. Especialmente la de A Dios a las Armas me gustó por el simbolismo que maneja, también por las reflexiones y escenas cinematográficas que nos presenta. No solamente es entretenida por la acción que tiene, sino por sus reflexiones y el final es inmejorable. Ese dar a Dios a las armas y que impacta sobre el pensamiento de las personas. ¿Cómo desecha todo ese heroísmo o esas palabras vanas de gloria y honor? Algo que también hemos visto a lo largo de varias lecturas como Madera de héroe de Miguel de Libes, entre otras. ¿Cómo no destacar otra de las obras que más me gustó y de la cual me siento orgulloso de haber completado? Y es La historia de Roma de Tito Livio. En esos ocho tomos logré pasar por la historia de Roma desde su fundación, contándonos la unificación de Italia, luego las guerras púnicas y el dominio sobre el Mediterráneo. Todavía más interesante resultó haber combinado esa lectura con la historia de Roma de Momsen. Creo que fue un complemento inmejorable para aprovechar ambas lecturas. Se van complementando hermosamente. También quiero destacar Rasputín de Massimo Grilandi. Me pareció una biografía novelada bastante poderosa porque combina la historia y la literatura de una forma envolvente, contestando unas preguntas indispensables y asimismo evocando figuras, metáforas de gran profundidad. Indudablemente encontrarán dentro de mi selección muchos de los ganadores del premio Nobel. Por ejemplo, La rabiata y otros relatos de Paul Hayes, un autor que no conocía y que logró conmoverme con todas las historias. En una de ellas hay una que se puede destacar como un arquetipo, un arquetipo de la influencia que tienen las mujeres en las decisiones de los hombres. Un arquetipo que se complementa con Los sótanos del Vaticano de André Gidé o con Crimen y Castigo. Para mí es una obra de las mejores y por eso los animo a que la lean. Luego quiero destacar El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y claro, me dirán por qué va a destacar esa como una gran lectura a pesar de todas las críticas que realicé. Y es que justamente me permitió disfrutar la madurez intelectual que considero que he logrado, en donde una lectura no solamente es para recibir lo que nos cuenta el autor, sino también en esa conversación con el autor, criticarlo, hacerle preguntas incómodas y por qué no mostrar nuestro desacuerdo. Unida a esa lectura, por supuesto, está el valioso complemento que representó la historia de Roma de Theodore Monsen. Luego destacaría Cilia de Franz Emile Silampa, una obra que conversa muchísimo con Marianela de Benito Pérez Galdós por esa equivalencia de imágenes que nos presenta. Una imagen donde resalta todos los sufrimientos de las mujeres humildes, pero honradas y sinceras. Unas historias memorables y enternecedoras, que así mismo nos permiten reflexionar profundamente sobre las injusticias y sobre el valor literario que toma una historia, la pondera y la vuelve inmortal, haciendo que estos personajes literarios sean mucho más significativos que incluso personas reales o personajes históricos. Es cierto que estoy haciendo una selección muy rápida y en ningún momento quiero desechar las valiosas lecturas que realicé, pero aprovecho este espacio para animarlos a que revisen nuevamente esos videos y se animen a leer las obras. Por ejemplo, me gustó mucho Los grandes pensadores de Rudolf Euken, un filósofo que no conocía, cuya obra me permitió recordar y entender desde otra perspectiva la historia de la filosofía. Y debo confesar que para mí leer filosofía me genera mucha alegría y encontrar la risa de Henri Bergson fue una motivación adicional para adentrarme en estas maravillosas lecturas. ¿Qué adicional? Tal vez sea poco modesto, pero creo que me generaron reflexiones profundas sobre las cuales estoy pensando en escribir. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de esas mis reflexiones. Continuando con las obras que quiero destacar su lectura durante este 2023, está Los Angurimas de José de la Cuadra, otro autor que no conocía y que resultó bastante profundo. Me permitió contrastar las obras de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo de Pedro Páramo, de acuerdo a las recomendaciones que ustedes mismos me hicieron. Sin esos comentarios, tal vez no hubiera llegado a esas valiosas relaciones y lecturas. Siguiendo la línea de algunos autores desconocidos del boom literario latinoamericano, ¿cómo no destacar los cuentos de tierra calcinada de Salvador Garmendia? Me gustó muchísimo las historias que nos presentaba porque logra mostrar a través de la desmaterialización o materialización de fantasmas, de personajes etéreos, de personajes incluso cotidianos como el cajero, mostrarnos la indiferencia en la que vivimos normalmente. Tal vez con una mirada un poco pesimista, pero en realidad muy profunda. Me conmovió muchísimo su perspectiva y su preocupación sobre esa materialización y desmaterialización de las personas en el día a día. ¿Cómo no destacar otro gran premio Nobel, como es Par Lagervist con Barrabás, donde me enorgullece haber destacado la importancia de los antihéroes y de cómo explora e indaga, urga en todo lo que es la maldad? ¿Cómo no destacar también poesías bastante poderosas, como Cementerio Marino, de Paul Valery, que también de alguna manera estaba relacionado con esa exploración del mal, donde expone al poeta como esa pitoniza que come del fruto prohibido, del fruto del conocimiento del bien y del mal, para que luego sea este poeta profeta el que cuente con los versos la verdad a la humanidad? Qué gran profundidad de esos versos. También destaco la lectura de La Dama de las Camelias de Alessandre Dumas, precisamente porque fue a través de un comentario de una suscriptora en la relación que mencionaba con Manon Lesko del Abate Prevost. Aunque sea un poco repetitivo, quiero animarlos a que lean y consigan las obras de los ganadores del premio Nobel, porque de verdad se encuentran unas joyas que de otra manera yo poco hubiera conocido. Dentro de ellas quiero mencionar El Poder Cambia de Manos de César Milos. Un autor que creo que tomó las historias, tomó las crónicas, tal vez en un periódico o en una crónica amarillista, y con su imaginación le dio forma, la estructuró y resultó una obra que se ha constituido en una de mis favoritas. También destaco El Lazarillo de Tormes por la valiosa interpretación que me permitió realizar. Insisto, a riesgo de parecer poco modesto, creo que me han surgido ideas bastante interesantes y únicas que he compartido con ustedes. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué tan de acuerdo están con esas mis interpretaciones, o con esta mi falta de modestia. Todo lo que contribuya a un diálogo sobre la literatura me parece que es enriquecedor. Finalmente, cómo no destacar el maravilloso clásico de León Tolstoy, Guerra y Paz, también con una observación particular que no he encontrado en otros vídeos, y es la representación que hace el autor de la destrucción de los héroes, el aniquilamiento de los grandes como César, Napoleón o Aquiles, para dejarnos en la modernidad con los héroes del día a día, como se dice acá en Colombia, con los héroes sin capa. Pero todo profundamente reflexionado con su concepción de la historia determinista. Una obra bastante profunda que nos invita a la reflexión, que nos invita a la profundidad filosófica sobre la historia, sobre el libre albedrío, sobre el flujo de la historia. Y de nuevo, me enorgullece mucho este proyecto que he venido elaborando con el bibliófilo, porque me ha permitido compartir con ustedes ideas de mi propia cosecha, interpretaciones y reflexiones propias que no he copiado ni leído de ningún otro. Algo que sí critico muchísimo en otros youtubers o en otros canales, donde solamente hacen un recorrido superficial sobre las historias y no nos cuentan las particularidades que ellos como lectores encuentran. Me gustaría que ustedes me ayudaran a difundir estas ideas, no sólo porque me ayudan como canal, sino también para realizar críticas, para realizar diálogos, para enriquecernos con los debates sobre la literatura. Se me olvidaba, ahora encontrarán dentro de las listas de reproducción los videos por año, para que así puedan consultar más fácilmente las lecturas que he venido realizando año por año. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo nuevamente a que lean las obras y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.